Fuertes lluvias se dejan sentir en la mayor parte del estado, Reynosa, Victoria, San Fernando, Mante y Nuevo Laredo, entre las ciudades que reportan mayores encharcamientos. Al momento, Protección Civil reporta Saldo Blanco. Fin de semana trágico en carreteras de Tamaulipas. Autoridades confirmaron al menos 20 accidentes derivado de la gran afluencia vehicular por vacaciones y las condiciones de lluvia. Al menos siete personas perdieron la vida. Pese a las condiciones climáticas, reporta Semana Santa alza en turismo. Fueron más de 793 mil personas las que visitaron destinos turísticos tamaulipecos, dejando una derrama económica de 689 millones de pesos en la primera semana de vacaciones. FGR imputa a cuatro militares por muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Esto por delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Los señalados solicitaron prórroga y la audiencia se reanudará este miércoles 12 de abril. Más militares en Nuevo Laredo. Se confirmó el arribo de 200 elementos más de fuerzas especiales, mismos que se sumarán al combate a grupos criminales. Con dicho contingente, suman 800 efectivos, reforzando la seguridad en los últimos meses. 150 familias de Ciudad Madero viven a oscuras. Habitantes de los sectores Francisco Villa, Fidel Velásquez y Lucio Blanco dicen sufrir todos los días de cortes de luz que incluso duran 24 horas. Protestaron frente a la CFE exigiendo una solución. Otro tiroteo en Estados Unidos. Ex empleado abre fuego al interior de un banco en Louisville, Kentucky, dejando cuatro personas sin vida y ocho lesionados, dos de ellos policías en estado grave. Posteriormente, se confirmó también la muerte del agresor. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.